No consigo olvidarte Ni por más que lo intenté Si parece que el mundo se acaba sin ti Sin ti ¿Cómo pude perderte? Si quererte es mi vida Si aún te sientes herida No guardes rencor Mi amor Y es por eso Que prefiero estar solo Y vivir extrañándote Porque a veces Este amor que no sientes No regala felicidad Y me muero Por tenerte en mis brazos Y besarte hasta enloquecer Pero entiendo Que al amarte en silencio Viviré más feliz Que tú Nunca supe Decirte Lo que por ti sentía Y hoy vivo en agonía Buscando un porqué Una razón He querido engañarte Y tampoco he podido Más no tiene sentido Querir otro corazón Y por eso Que prefiero estar solo Y vivir extrañándote Porque a veces Este amor que no sientes Nos regala felicidad Y me muero Por tenerte en mis brazos Y besarte hasta enloquecer Pero entiendo Que al amarte en silencio Viviré más feliz Que tú Y me muero Por tenerte en mis brazos Y besarte hasta enloquecer Pero entiendo Pero entiendo Que al amarte en silencio Viviré más feliz Que tú Viviré más feliz Que tú Oh, viviré más feliz Que tú Oh, viviré más feliz Oh, viviré más feliz Mi amor